¿Qué pasa con los diputados federales? Eso es lo que les faltó, pero en el caso de los diputados federales, ellos quieren reelegirse y seguir cobrando como si fueran diputados, no pedir licencia, sino el chiste, pues miren, ¿para qué le hacemos al cuento? El chiste es seguir haciendo lo que hacía el PRI y el PAN, no hay más. O sea, Morena hace lo mismo que hacía el PRI y el PAN. Cobran bonos, cobran aguinaldazos, no van a las sesiones, se duermen en las sesiones, levantan los dedos nada más porque alguien se los ordenó. Los diputados de Morena, para mí, han sido una decepción total. Yo creo que este gobierno necesita analizar a fondo, y López Obrador necesita analizar a fondo quién está con él y quién no está con él. Hay muchos secretarios florero, hay muchos secretarios que dicen tonterías, hay muchos secretarios que están, pues, prácticamente nadando de muertito, es decir, no hacen nada, ni se mueven, pero de todos modos cobran. Y los diputados de Morena, particularmente de Morena, los diputados y los senadores de Morena han sido una auténtica decepción. Hacen exactamente las mismas tranzas, las mismas maromas, las mismas jugarretas que hacían sus homólogos de otros tiempos, tanto del PRI como del PAN, que a mí siempre me han tenido hasta la M, hasta la madre. Yo siempre lo he dicho, muera el PRI, muera el PAN, pero Morena ha sido una auténtica decepción como legisladores, como secretarios y como presidente. Punto. Ya dije.